Amigas, deseo que este día 10 de mayo se la pasen felices, que sea un día lleno de felicidad, de bendiciones, que disfruten alrededor de su familia, sus hijos, sus esposos y pues a las personas que tienen todavía su mami, denles un abrazo muy fuerte. Díganle cuánto la quieren porque pues ya después uno no sabe cuándo se nos van a ir y pues ya solamente nos quedan esos lindos recuerdos que ellos nos dieron, que pasamos juntos, pero les deseo lo mejor el día de las madres. Hola, hola, bienvenidos a Practi Patty's Amor, donde encontrarás manualidades, recetas de cocina, postres, consejos para tu jardín y más. Yo soy Patty y una vez más les doy las gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno amigos, pues hoy les voy a mostrar un espagueti que queda delicioso, especialmente para prepararlo para ahora el día de la madre. Bueno, pues miren, vamos a necesitar, yo aquí tengo media libra de camarón, tengo queso cotija, tengo mantequilla, crema, una taza de crema agria, espagueti. Vamos a necesitar también caldo de pollo, un pedacito de cebolla, dientes de ajo, un limón, tres jitomates, ajo y cebolla en polvo, pimienta, sal y para acompañarlo voy a usar también pan francés. Bueno amigas, pues vamos a empezar primero por los camarones, vamos a quitarles la colita y la cascarita que viene alrededor de los camarones, de esta forma. Y también con un palillo vamos a remover la pancita, en la pancita tiene una tripita que pues a mí en lo personal no me gusta, se me hace muy desagradable cocinar el camarón así. Y pues yo se la voy a remover de esta forma con el palillo y pues eso es lo que vamos a hacer con todo el resto de los camarones, los vamos a lavar de nuevo y a tener muy limpios. Y bueno ya limpio los camarones, aquí ya tengo yo limón, voy a agregarle la mitad de un limón, el juguito, este está bastante jugoso, entonces solamente voy a agregar la mitad de esta forma. Y también vamos a agregar aquí ajo en polvo, cebolla en polvo, vamos a agregar también un poco de pimienta en polvo y un poquito de sal, así y los vamos a dejar reposar por unos momentos. Bueno pues miren amigas aquí tengo ya un pedazo de papel de aluminio, ya tengo los jitomates lavados, voy a usar solamente dos, se me hicieron muy grandes. Entonces tengo el ajo y tengo la cebolla, un pedacito de cebolla, voy a poner un poco de aceite, ya sea aceite de olivo o aceite de canola, el que tengan ustedes en casa. Y vamos a sellar por las orillas, vamos a hacer un tipo como una bolsita, vamos a sellar muy bien por las orillas, por los lados y en la parte de arriba que nos quede bien sellado. Y miren de esta forma lo queremos, ahora lo voy a colocar sobre un comal que voy a poner a fuego medio y ahí va a estar por 15 a 20 minutos. Y mientras se cocen los jitomates aquí yo ya puse agua a calentar para el espagueti. Bueno pues ya el agua caliente vamos a agregar el espagueti de esta forma y solito va a empezar a bajar y pues ya una vez que ya bajó completamente ya vamos a agregar un poco de sal de esta forma y vamos a cubrir. Bueno pues aquí mientras se cocina el espagueti yo ya puse dos cucharadas de mantequilla y voy a agregar un poquito a poco los camarones. Aquí es algo que ustedes tienen que estar al pendiente, no los dejen, tenemos que estar al pendiente de los camarones porque no los queremos sobrecocer. De esta forma los vamos a acomodar aquí. Y amigas créanme que este es un platillo que les va a encantar, es una pasta pues muy fácil de hacer y muy rica. Y una vez que ya se pusieron un color rosita de un lado los vamos a voltear. De esta forma, así. Y miren pues ya los camarones ya están, ya les voy a apagar. Y bueno por este lado ya los jitomates ya se enfriaron un poquito, so ya los puedo poner aquí en la licuadora. Los voy a agregar al igual que también el ajo y pues la cebolla se va a ir ahí en la licuadora. También vamos a agregar la crema, una taza de crema, crema agria. Ahí se va. Vamos a agregar también una taza de queso cotija, lo pueden desmoronar o lo pueden agregar así en pedazos. Y también voy a agregar una taza de caldo de pollo. La vamos a vertir aquí sobre el recipiente donde tengo la crema. Para pues enjuagar también el recipiente de esa forma y no desperdiciar lo poquito que quedó allí en el recipiente con la crema. Lo agregamos amigas y vamos a licuar. Una vez hecho eso ya, pues ahora voy a prepararme a escurrir la pasta. Aquí la vamos a dejar. Ya la voy a dejar escurrir un poco aquí en el recipiente. Una vez que ya escurrió el espagueti, en la misma olla donde lo cocié, agregué dos cucharadas de mantequilla. Y ahora voy a agregar nuestra mezcla del jitomate. Miren amigas, aquí va a depender qué tan espeso lo quieren. Si lo quieren más espeso, agreguen más crema. Si lo quieren más líquido, pues agreguen más caldo de pollo. Y aquí voy a probar y voy a agregar también el espagueti. Vamos a probar qué tanto está de sal. Si necesita sal, vamos a agregarla. De esta forma lo vamos a dejar cocinar por unos minutos. A fuego medio, porque no queremos que se nos reseque mucho. Voy a agregar también cebolla en polvo, ajo en polvo y pimienta en polvo. De esta forma lo vamos a dejar por unos minutos. Bueno amigas, pues ya lo puse sobre este platón. Y a mí en lo especial me gusta poner las piezas de camarón sobre el plato. Para que así a la hora de servir todas las personas, pues reciban una misma porción y todos disfruten de esta rica pasta. Al igual que también lo voy a acompañar con queso cotija desmoronado en la parte, miren así vamos a poner. Y también con el pan francés lo voy a servir. Bueno pues miren amigas, aquí ya está el platillo listo para probar. Y pues ahora el fortunado va a ser mi hijo. A ver qué tal. A ver, vamos a ver. A ver. Con sopita. Amigas, háganlo, pruébenlo y disfrútenlo como mi hijo lo está disfrutando aquí. Especialmente para el día de las madres, es un platillo que pueden preparar y disfrutarlo con su mamá, con la familia. Y pues, aquí él va a seguir disfrutando. Disfrutando. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un hermoso y lindo día. Y nos vemos en el próximo. Bye bye. Bye bye Frank. Bye bye. Bueno pues si les gustó esta receta, esta rica pasta, pues regálenme un like. Y si no están suscritas al canal, las invito a que lo hagan y que activen esa campanita. Para que cada vez que yo les suba un video, les llegue una notificación. También las invito a que me sigan en Facebook como Crafty Patties and More. Y en Instagram como Crafty Patties. También les pido que me dejen un comentario al final de este video y me digan qué tal les pareció esta receta. Y pues, como siempre les digo, que tengan un hermoso y lindo día. Bye bye.